Su gracia es suficiente, meditaciones matinales para reflexionar en el amor de Dios. Te invito a escuchar, en este momento, la meditación para hoy. 22 de julio, saludos apreciados oyentes, comparto contigo la meditación. Imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5.1 En Efesios 5 el apóstol Pablo ofrece siete sabios consejos. 1. Seamos imitadores de Dios viviendo en amor y sacrificio en favor del prójimo. 2. Huyamos de toda inmoralidad sexual, porque quien no abandone la impureza no participará en el reino de Dios. 3. Cuidemos nuestras palabras, que sean siempre para sanar y no para lastimar. 4. Vivamos como hijos de la luz, practicando la bondad, la justicia y la verdad. 5. Usemos el tiempo de manera sensata, sin desperdiciarlo. 6. Huyamos de las bebidas alcohólicas. 7. Que los maridos amen a su esposa, y que las esposas amen a sus maridos. 7. Pablo nos dice que tenemos que imitar a Dios en amor y sacrificio a favor de los demás. 8. El mensaje adventista de Sudamérica se introdujo porque Jorge Riffel renunció a sus comodidades y amistades en Estados Unidos y se convirtió en la difusión del Evangelio. 9. Y la salvación de sus viejos conocidos y de muchos desconocidos en su máxima prioridad. 9. Su misión y convicción se vio fortalecida por el apoyo de tres familias que también dejaron todo y viajaron con él, la familia Frick, Yanke y Zimmerman. 10. El pastor Rolando Bernhard, descendiente de los pioneros, cuenta en el libro Crespo, Iglesia Madre, que años más tarde, cuando Juan Riff, en un congreso de la Asociación General, se refería a su abuelo Jorge, lo hizo mencionando tres características de su abuelo. 11. Su espíritu de oración y amor por las reuniones, su espíritu misionero y su espíritu de generosidad. 12. Jorge tenía un lugar especial, donde pasaba mucho tiempo en oración. El gran tema de su plegaria era la misión. 13. Oraba por los misioneros, por personas para estudiar la Biblia, por conversiones y bautismos. 14. Su espíritu misionero y de generosidad no tenía límites, ponía todo a disposición de la misión, realizaba largos viajes a caballo, 15. O en carretas para tener reuniones, visitar a las familias y compartir el evangelio. 15. Regresaba muy tarde, a la noche, a su casa, para seguir cuidando de los animales y de las plantaciones de trigo. 16. Sin embargo, la gran siembra era con la semilla del evangelio en el corazón de todos sus vecinos. 16. Los hombres experimentados y piadosos que iniciaron esta obra, que se negaron a sí mismos y no vacilaron en sacrificarlo todo por su éxito, 17. Ahora duermen en la tumba. Su pureza, su devoción, su abnegación y su unión vital con Dios, construyeron una bendición para la edificación de la obra. 16. La vida de la vida.